¡Te va! ¡No! ¡Sí! ¡All es less! ¡All alive! Se ríen y hacen reír. Es lo que hace la compañía extremeña de teatro Suripanta, que en su primera puesta en escena de Los Pelópidas ha reunido a más de 2.000 espectadores en el Teatro Romano de Mérida. Recrean en verso los dramas griegos a través de la sátira, la ironía y la burla constante. Los Pelópidas está basada en el texto jocoso e irónico del alicantino Jorge Llopis, que este año cumple 50 de su estreno. Ha llegado por primera vez a Mérida, versionada por el extremeño Florian Recio, que pone el toque de actualidad. La trama gira en torno al regreso de incógnito de Antrax, rey de Tebas, a su tierra después de muchos años guerreando. Encuentra a su ciudad y a su pueblo en la más total de la ruina. Y a su querida esposa Electra, cual folclórica que convierte, encopla sus lamentos en brazos de otro que además ha usurpado su trono. La Electra, la Electra tiene una pena, una pena de delirio y se le han puesto las sienes moraditas de martirio. Se dice que es por un hombre, se dice que sí es por dos, pero la verdad del cuento, hay Zeus, de los tormentos la sabemos. Ocho actores, también extremeños, llevan a escena la obra en la que no faltan alusiones a la posibilidad de que se celebren unas terceras elecciones. El y tú más cuando se aborda la corrupción política, la realización de escrachas ante la casa del rey usurpador Fideos, o gritos como Tebas mañana será republicana. ¡Tebas mañana será republicana! ¡Más plato! ¡Vive la corrupción! La compañía Suripanta celebra así su 30 cumpleaños y su estreno en el Festival de Mérida que vive su 62 edición. Permanecerá en cartel hasta el domingo día 21 de agosto.